¡Gracias, Señor! Tú me conoces, mi ser, y examinas también Todos mis caminos Tú, que me has hecho entender Tu grandeza y poder Quiero seguir contigo Tú, conoces mi sentar También mi levantar Todos mis pensamientos Pues, aún no está la palabra En mi lengua, Señor Y tú la sabes toda Detrás y delante tú estás Tu mano sobre mí Me produce confianza Tal conocimiento es Percioso para mí No puedo comprenderlo Delante de ti No me puedo esconder ¿A dónde me iré? Que allí tú no estés Si subo a los cielos Allí tú estás Si en el mar habitaré Tu mano me guiará Díganlo a todos nosotros Delante de ti No me puedo esconder ¿A dónde me iré? Que allí tú no estés Si subo a los cielos Allí tú estás Si en el mar habitaré Tu mano me guiará Esto podría levantar Un aplauso Que se escuche en el cielo Bien fuerte Para el rey de la gloria Es tu mano poderosa La que guía tus pasos Gracias, Señor Te alabo mi alma, Señor Detrás y delante Tú estás Tu mano sobre mí Me produce confianza Tal conocimiento es Precioso para mí No puedo comprenderlo Delante de ti No me puedo esconder ¿A dónde me iré? Que allí tú no estés Si subo a los cielos Allí tú estás Si en el mar habitaré Tu mano me guiará Delante de ti No me puedo esconder ¿A dónde me iré? Que allí tú no estés Si subo a los cielos Allí tú estás Si en el mar habitaré Tu mano me guiará Que allí tú no es Lindoệu de ti No ll slippery En mi valle O — A la palabra Mi parte Tu mano me guiará A la palabra Delante de ti